¿Qué es el antibiótico? Hoy en día hay muchísima resistencia a los antibióticos. Entonces una nueva generación de antibióticos se ocupa, pero no solo antibióticos, sino también anticancerígenos. Está en fase clínica 3 el primer compuesto contra cáncer de cerebro de una bacteria aislada de sedimentos de las Bahamas. Ya he realizado muestreos en esta laguna y hay una gran diversidad, nuevas especies que pudieran ser específicas de la Laguna Jodeliebre. Por eso siento que es bien importante enfocarnos en seguir conservando estos lugares en México, La Laguna es una reserva, pero así deberíamos de tratar todos los espacios de gran diversidad en nuestros mares mexicanos. Una parte importante de conocer la gran diversidad de estas bacterias en las diferentes lagunas o mares de México es poder conocer su potencial genómico, conocer estos genes que nos pudieran ayudar a poder encontrar estas moléculas para que se puedan convertir en fármacos en un tiempo determinado. Ese potencial de su genoma, de sus genes, nos ayudan muchísimo a poder conocer la gran diversidad de microorganismos, específicamente en todos los sedimentos. En particular me he estado enfocando en sedimento, pero también hay una gran diversidad en la columna de agua y no olvidemos la gran diversidad de microorganismos que son simbiontes de todos los organismos que hay en los bares de México, desde esponjas, invertebrados, hasta ballenas, delfines. Entonces, imaginen lo que pudiéramos conseguir si seguimos trabajando para conocer la diversidad de microorganismos que están asociados a cualquier ambiente, no solo sedimento, sino agua y cualquier organismo que habita el medio marino. Conocerlos nos va a ayudar muchísimo que se pueda tener un desarrollo farmacéutico en este caso, pero otra área es la ayuda a la acuacultura. Es una rama en donde antibióticos, probióticos se ocupan para que los cultivos sean exitosos y no tengamos una problemática de que un cultivo se derrumbe por cuestiones de infecciones, sobre todo virales y bacterianas. Entonces, conocer la diversidad, los compuestos que pudieran ayudar, no solamente farmacéuticos, sino también biotecnológicos, ayudan a la población en los diferentes ámbitos para poder tener una mejor calidad de vida. Sobre todo, conocer, más allá del beneficio que nos puedan dar, conocer por qué las bacterias están ahí, cómo es que cambia su diversidad, por qué esos compuestos que nos benefician a nosotros, por qué los producen ellos. Eso es un poco de la ecología química, cómo funciona el sistema. No solamente tomar ventaja, sino también entender el sistema en donde están concentradas estas bacterias en estos lugares tan únicos y tan diversos de las costas mexicanas. Gracias. Gracias. Gracias.